¡Curra! ¡Corre, corre! ¡Curra! ¡Listo con lo que hacemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Curra! ¡Woo! ¡Muy bien! 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 ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, papá! ¿Puedo ir a mi lado? ¡No! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a ver! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, papá! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¿Tú me sientes pili o bien? No, pero yo soy muy arriesgado Increíble, ¿cierto? Esa que sí Pero vale la pena, ¿cierto? Claro, vale la pena Uy, qué bonito de irse a uno Sí, con esta la camarita Hola, qué bien Nada de nervios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias, Doña María. Recuerden que hablamos con Alejandro Trasar y que envíen tu diario de 9600-783-5183. Chao. Bueno, chao.